señores dejó de firmar de firmar por 72.5 millones de dólares ahora pasa a pues a firmar con un equipo de japón luego de firmar por 72.5 millones de dólares como hemos dicho anteriormente y sólo jugó 8 partidos en las grandes ligas bueno antes de ellos pues le pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal que compartan nuestros vídeos también síganos en instagram como a m lv deportes 1 entrando ya con los detalles el para entonces súper prospecto el cubano quien se encontraba jugando para las águilas de mexicali en la pelota invernal de méxico pues nos llega la noticia de que las águilas de rook en ten firmó por un contrato con el ex jardinero de los medias rojas de boston el cubano pues rosney castillo el día pues según se dio a conocer en el béisbol mexicano el reportero que dio la información informó que en su cuenta que castillo un jardinero diestro el cubano firmó que firmó un contrato con los medias rojas de boston por siete años y 72.5 millones de dólares en un momento esto fue en el 2014 ascendente en esa suma como he dicho anteriormente en este caso después de jugar en la liga profesional de su país de origen durante cinco años después si bien atrajo mucho la atención como una acción y súper estrella y súper monomesa de de los medias rojas hizo su debut en septiembre en este caso de 2014 y marcó un promedio de 3.33 con porcentaje de matarse de 400 con 12 enrones y 6 remolcadas 6 remolcadas y 3 robos en 10 juegos se esperaba un salto adicional pero en el 2015 en 2015 el promedio de bateo no fue de 2 de punto 253 el porcentaje de envasarse de punto 288 con 5 corren con corrones y 29 remolcadas los resultados totales de las grandes ligas son en 99 juegos el promedio de bateo de 262 en 7 honrones y 35 carreras remolcadas desde junio de 2016 no volvió a jugar en las grandes ligas y continuó jugando en las ligas menores de la sucursal de los medias rojas de boston la temporada pasada tuvo 120 juegos en triple a y un promedio de bateo de dos puntos de punto 278 un porcentaje de envasarse de uno pues el punto de 3 321 con 17 cuadrangulares este jugador como hemos dicho origen de origen de perdón mexicano en los números en méxico los números en méxico participó en la liga de invierno de méxico en la temporada esta temporada en 21 juegos promedio un bateo de 200 menos dicho 2 puntos 24 con 0 cuadrangulares 5 carreras remolcadas y según información le dejó el equipo tras pactar con un equipo japonés aún no se conocen los detalles del contrato sobre el dinero que iría a ganar en japón entre otros detalles que se van a informar más adelante así es que es una pena que este jugador como hemos dicho anteriormente después de pactar por 72.5 millones con los medias rojas de boston ahora tenga que irse a jugar a japón después señores de tanta condiciones que se que tiene el jugador pero no sabemos cómo fue que no pudo y batallar en las grandes ligas tal como se tenía previsto señores gracias por estar con nosotros decimos de parte no es un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deporte